Gracias. Adiós. Adiós. El Dani que em torni el boli, que m'ha pres el boli. Hola, reclamo el meu boli, però anem començant. Ara fem la tercera taula. De fet, parlarem d'un dels sectors que més ha patit durant els últims anys, sobretot amb el tema de la pandèmia. I també és un sector que d'alguna manera... Però si no em poso les ulleres, tinc problemes. També és un sector, perquè la taula l'hem titulat El futur de la restauració, l'hostaleria i el turisme, que jo crec que també en aquest moment està com a molt no qüestionat, però sí que es posen sobre la taula moltíssimes coses. Per exemple, respecte al turisme, el fet que no és sostenible viatjar amb avió, el fet de consumir productes de proximitat... Tota una sèrie de coses que espero que ara l'Igor Abascal, que és el responsable del sector d'hostaleria de la UGT de Catalunya, i l'Anna Martí, delegada del Comitè d'Empresa de Burger King, ens puguin aclarir. Vinga, quan vulgueu. Bona tarda a tothom. Bona tarda a de la restauración moderna, que es uno de los más precarios que tenemos. Nosotros, a diferencia de los compañeros de la FICA, a ver, no hemos tenido un PowerPoint, nosotros, yo me traigo aquí, como siempre, mi comando. No, no, yo me he traído, yo soy camarero y yo llevo 25 años tomando comandas, pues tengo aquí mi comanda y sobre mi comanda yo hablo. A ver. Bueno, como ha dicho la compañera que ha intervenido anteriormente, ya nos gustaría tener los salarios que tienen en la SEAT. Pero nuestra función, nos guste o no, es atender a la gente en su tiempo de ocio. Entonces, todo ese dinero que sacan de la SEAT, pues el comercio y la hostelería lo absorben. Somos un sector en el que nosotros trabajamos cuando los demás descansan. Y, quieras o no, es un sector muy especial. Compaginar la vida laboral y familiar es prácticamente imposible. A día de hoy, sobre todo en Cataluña, en la ciudad de Barcelona, por ejemplo, que la gente no tiene, no le gusta mucho salir a desayunar más que a tomarse un café, es prácticamente imposible conseguir un horario de mañana, porque todo el mundo en la restauración trabaja a turno partido. Es más sencillo en los hoteles, pero aún así la conciliación es complicada. ¿Por qué falta el personal de la hostelería? Eso que se puso tan de moda después de Semana Santa. Bueno, hay muchas razones. Yo siempre explico la misma. Cuando nos fuimos a la pandemia, los fijos discontinuos de la costa estaban todos en el momento de no actividad. Las empresas no las metieron en los listados del ERTE. Muchas de esas personas tuvieron que esperar a que saliera una sentencia y ya que, gracias a UGT, también a comisiones y a la ministra, a partir de un octubre, si les incluyera, mucha gente estuvo seis meses sin cobrar. Y esa gente, pues, se buscó otro trabajo. Vamos a ser claros. Muchísima gente cobraba en negro. Esa gente, cuando fue al ERTE, se quedó, pues, con su contratito de 15 horas, pues, cobrando 300 euros. Pues, se buscó la vida. Es verdad que Amazon nos ha quitado muchos trabajadores, porque no, de aquella época. Y luego, por último, los grandes hoteles han estado dos años cerrados. Los grandes hoteles, tengamos en cuenta que son los que más cobran. Estamos hablando de gente que está cobrando salarios por encima de los 1.800 euros, que de repente, a la noche y a la mañana, se encontraban que cobraban 900. Mucha de esa gente no ha vuelto al sector. O se han ido a otros países, o se han ido a otras ciudades. Tenemos delegados nuestros que, me acuerdo, que trabajaban aquí en el hotel Juan Carlos I, que sigue cerrado. No nos olvidemos que el Juan Carlos I sigue cerrado. Estos compañeros les ofrecieron irse a trabajar a Soto Grande, en Cádiz, y en mitad de la pandemia se fueron y dejaron el hotel, de un día para otro. También tenemos que hablar de las malas praxis. Aquí, ese rollo que tenemos desde hace 100 años, de que la hostelería hay que trabajar 6 días, 14 horas al día, y toda esa historia, sigue existiendo. El compañero que anteriormente dio, anteriormente, de la FICA, hablaba de las 32 horas. Nosotros nos conformamos con trabajar 40, ¿eh? Ya no pedimos 30 horas. Nosotros, con trabajar las 40 de contrato, nos conformamos. Solo hay que darse una vuelta por cualquier hotel de aquí, del Raval, del Gótico, del Eixample. Yo sé poco de matemáticas, pero un hotel que abre 24 horas al día, si tiene dos recepcionistas, ocho horas no trabajan, ¿no? Trabajan 12. Todos estos hotelitos que hay por aquí, de tres estrellas, que está lleno de extranjeros y tal, cualquiera que veáis por aquí, camino de la UGT, solo tienen dos recepcionistas al día, 12 horas por tu, y 6 días a la semana. Nosotros, durante la pandemia, denunciamos que a muchos de ellos les habían quitado el vigilante de noche. O sea, aparte de recepcionistas, eras vigilante, porque a esas horas, ¿qué te va a entrar aquí en el Gótico, en el Raval? Espérale, que me pase a mí. A las gafas. A las 30 horas. Tampoco recibimos mucha ayuda de la Administración. El ejemplo bien claro es el del Juan Carlos I. El Juan Carlos I tiene un problema de que lo quieren vender, hay que asumir la deuda que tienen, que están cerca de los 90 millones, pero el gran problema que tiene es que suelo al Ayuntamiento y solo tiene concesión hasta el 2039. Ningún inversor quiere quedarse en un hotel para 15 años, porque no vas a recuperar la inversión. Hay que pagar todo lo que se debe a la sociedad social, más los acreedores. La ciudad de Barcelona, yo lo siento al que le duela, da pena verla. Nos guste o no, el turismo es uno de los motores de Cataluña, junto con la SEA. Y nos guste o no, Barcelona es el buque insignia. Y Barcelona está sucia. Está dejada. Mira, ayer salíamos de UGT y había un tío ahí pinchándose. Entonces, madre mía, han puesto aquí la filmoteca, y hay un tío en la puerta ahí pinchándose. Entonces, esto es lo que tenemos. ¿Soluciones? Pues mira, por ejemplo, hemos firmado el convenio en septiembre. Como siempre, que falta no sé qué, falta no sé cuánto, hay que subsanar, todavía no está publicado. La respuesta a las empresas, hasta que no esté publicado, yo no pago. Que te dices, eres tonto. Paga el 1 de diciembre, si lo vas a tener que pagar más tarde o más temprano, paga el 1 de diciembre, y pagas la subida a los atrasos, ese trabajador, la campaña de Navidad, te la va a hacer, joder, con una sonrisa de la oreja. Mientras tanto, sigue con el mismo salario del 2019, y aguantando ahí. Para nosotros, como UGT, mejor, porque si la pagan en enero, van a empalmar dos subidas, y van a decir, joder, vaya lo que han firmado estos. Pero hay que ser estúpido, coño. Viene la campaña de Navidad, tienen tus trabajadores contentos. Nosotros ahora estamos en temporada de preparar las vacaciones del año 2023, que nosotros, como no cerramos nunca, ¿qué nos encontramos? Lo mismo de siempre. El listado, apúntate cuando quieres coger vacaciones. Esta semana no, esta semana no. Coño, Semana Santa, Navidad, Agosto. Bueno, joder, vale que trabajo por la noche, los fines de semana, todo. Pero, coño, yo también tengo una familia, quiero cogerme 15 días en Agosto, ¿no? Pues no, porque no es productivo. Tenemos una patronal que, desgraciadamente, sigue con las mismas ideas de hace 40 años. El gremio de restauración de Barcelona no firmó el convenio, y la excusa para no firmar el convenio de hostelería es que ellos pagan un 17% más que Madrid y que no son competitivos. Yo la respuesta que les di fue, ya, pero yo voy a Madrid y me tomo una caña por un euro y medio, y en Barcelona por menos de tres y medio no me tomo nada. No me fastidies. Afortunadamente, una cosa que hemos conseguido, que luego yo estoy contento de haberlo conseguido, pero, por otro lado, a mí me perjudica porque me va a quitar mucho talento a nivel sindical, hemos conseguido que la jubilación parcial sea un derecho del trabajador. Ya vale que trabajadores que llevan 40 años trabajando en la hostelería no se puedan jubilar parcialmente, ¿no? Pues, bueno, eso va a significar que en los próximos cinco años muchísima gente que lleva 40 años de experiencia se van a ir a su casa. ¿Quién va a enseñar a los nuevos que entren? Porque a día de hoy los veteranos funcionan así. Yo llevo 22 años en mi restaurante, el que les enseño soy yo. Y como solo voy un día, pues poco les voy a enseñar. Pero que se vaya a un hotel de cinco estrellas que sabe hacer malabares con todo, que emplatar, no sé qué, no sé cuánto, cuando se vaya, ¿quién le va a enseñar el que entre por la puerta? A nivel sindical ya ni te cuento porque se van a ir todos los veteranos de UGT, pero ¿cuál es el futuro? Pues no lo sé. El que quiera, la patronal. En mayo, después de Semana Santa, esto era un problema, el primer problema a nivel mundial, más que la guerra, que no hay camareros, que no hay camareros. Llegó septiembre, ya no hay problema. Ahora, hasta Semana Santa, ya no vuelve a haber problema. Los hoteles cerrados, si sois cuatro ya sacáis cuatro. Bueno, pues sí, pues yo el lunes fui a trabajar, éramos cuatro. Ahí corrimos como locos, improvisando con la comandita y todo. Pues mira, la patronal tiene que entender que este negocio funciona con gente contenta. Si lo que quieren es que sigan como hasta ahora, con chavales que entran, duran dos meses, se van, entra otro y, bueno, pero también tendrían que darse cuenta que si quieren cada vez gente que cobre menos, que trabaje menos, podían bajar el precio de las habitaciones también, ¿no? Porque el servicio no es el mismo que uno que lleva treinta años trabajando en el hotel, que uno que lleva treinta días. Y, bueno, en líneas generales es un poquito eso. Tenemos otro problema en la hostelería, que nosotros aquí negociamos nuestras condiciones, pero muchas empresas que son a nivel estatal no las negocian en Madrid. Pero ese tema ya se lo dejo a Ana. Aunque los dos somos de una empresa estatal y de las mismas, pues que le dejo esa parte para ella. Gracias. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Bueno, primer, dir que estoy una mica nerviosa, que es una primera intervención así, que, bueno, voy a hacer lo que pueda. Yo hablaré del meu subsector, com ha dit, però, bueno, perquè és el que conec. Suposo que tots coneixeu la cadena Burger King. Bueno, jo treballo a Burger King des de fa 22 anys i ja us dic ara que no trobareu gaire gent que porti tot el temps que jo porto, amb la qual cosa, bueno, jo he vist una davallada molt gran de lo que ve a ser aquest tipus de feina. Treballo, treballem, la restauració moderna, que és com li diuen ara, donc, bueno, són tots aquests restaurants, que són restaurants, però que, bueno, és, els fast food de sempre i alguns altres que es van incorporant. Aquest tipus de restauració, ja veieu que es va ampliant cada vegada més, o sigui, cada vegada n'hi ha més, hi ha més marques, hi ha més tipus de restaurant que fan un servei menys tradicional. Aquesta competència directa que tenen els uns amb els altres, al final el que ha fet és que si ja costava molt trobar gent per treballar en aquest sector, ara ja és pràcticament impossible, però, bueno, lligant una mica amb el que explicava l'Igor, que és veritat, a mi em va fer molta gràcia quan vaig veure les notícies, no trobo, no trobem cambrers, no?, que no només era a Catalunya, era una cosa general a tot Espanya, no trobem cambrers, perquè, clar, que ofereixes, no?, doncs mira, ofereixo una feina de 12 hores per 800 euros, no?, clar, treballant cap de setmana, de nits, de dia, no?, no hi ha cap mena de conciliació de cap tipus en el nostre sector. Potser es pot creure, no?, que en empreses tan grans que normalment són aquests pascuts, no?, la restauració moderna, està una mica més endreçat aquest tema. La realitat, quan la vivim dintre dels locals, és que no, està més endreçat, o sigui, sí que està més endreçat potser en què, bueno, sí que és veritat que els empreses grans tenen més comitès d'empresa on sí que els delegats i delegades fem més tasca d'una mica persecució d'aquestes males praxis de les empreses, però tot i així ens trobem moltes vegades amb persones que treballen jornades de 10, 12 hores, tallades en 3 franges, doncs vens 3 horetes pel dematí, 3 horetes al migdia i 3 horetes a la nit i així anem fent, no? Aleshores, pec-me boi, Bueno, volia explicar una jornada curiosa perquè sí que el que has dit abans del salari i que ho ha dit el meu company també i és totalment cert, abans de l'entrada de l'SMI, la meva empresa en particular va passar de pagar uns 8 euros 50 l'hora, que ja no era gran cosa, a 4,59 l'hora. Imagineu-vos el que és per una persona treballadora de cobrar aquest preu, no?, a més a més contractes que, que sabeu que hi ha les nostres empreses d'aquesta mena, no són contractes de jornades complertes, nosaltres ens fan contractes de 15 a 20 hores i existeix un... les hores complementàries, no? per qui no conegueu el sector, que ens permeten fer un tant per cent de la jornada d'aquesta manera, amb la qual cosa tenim contractes a Cordeón. Quan l'empresa vol fer un cúmul d'hores, no?, que sempre passa, doncs, en festius, caps de setmana, nits, però quan l'empresa diu no, 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 doncs treballes dues horetes al dia i he sentit en Shakir que deia com has de contractar una persona per una hora al dia? Doncs empreses com la nostra passa, tenim un pic de feina de dues hores, véns dues hores al dia a treballar i ja està. I aquesta persona es pot plantar amb un salari de 300-400 euros al mes i has de viure amb això i a més a més has de tenir disponibilitat per venir quan jo vulgui, no? Que, bueno, doncs amb el tema dels convenis que ens regulen, com que inspecció i aquí he de fer una crítica molt greu contra inspecció tampoc funciona, no respecten absolutament moltíssimes normes dels convenis que ens regulen. No hi ha torns previstos en set dies com set dies, no? de torns que diu molta gent ja té els torns de tot un mes i com a mínim es pot organitzar un mes. No, no, tenim t'avisen d'un dia per l'altre per venir, no tenim set dies de torns, el que deia l'Igor, Ara venen els calendaris laborals, doncs mira, la meva empresa s'ha prohibit agafar festa el dia 1 de gener perquè és un dia de molt volum de feina i tothom ha de treballar el dia 1, el dia 25, què dius? Dia 25 a dinar, no els deixen ni anar a parlar tarda, no, no, és matí i tarda, no hi ha cap mena de conciliació laboral. Perdoneu que sigui tan crítica i tan negra en el meu sector, jo veia el futur de l'hostaleria, no, en el meu sector el futur és força negra, no, una mica per condicions de feina, també per tema de salari, jo en aquest cas, doncs, bueno, he de fer una autocrítica molt gran perquè com diu l'Igor, a vegades s'assignen coses, no, inclusiva la casa a nivell estatal i a nosaltres aquí a Catalunya se'ns ha fet un flaco favor, no som a la gran catalana, no, però s'ha de signar un conveni, no sé si esteu al cas, d'un conveni de restauració moderna que afecta, bueno, que després de la reforma laboral quan els convenis d'empresa que eren molt pitjors que els convenis interprovincials es caducaven, per la reforma havíem d'anar com a mínim salarialment als convenis interprovincials si no hi havia conveni de sector, nosaltres no teníem conveni de sector, doncs s'assignat un conveni de sector de restauració moderna on ens situa en l'SMI a nivell salarial, o sigui, aquí a Catalunya teníem l'oportunitat que teníem un gran conveni, el conveni hosteler de Catalunya és un gran conveni amb una normativa que hauria de ser perseguida per inspecció, però, bueno, com a mínim a nivell salarial era molt bo, molt bo, Balears, per exemple, es troba en aquesta mateixa situació també, no? Doncs aquest conveni que s'acaba de signar ens ha perjudicat moltíssim. Nosaltres ja tenim un problema molt greu de trobar personal per treballar a la nostra empresa, a la nostra, i em consta, estic en contacte amb empreses del sector que costa moltíssim trobar gent perquè ningú vol aquestes feines a cobrar l'SMI perquè al final és el que parlem, tu te'n vas amb l'SMI a qualsevol supermercat i tu els diumenges estaràs a casa amb la teva família. En una empresa d'aquest tipus, o sigui, en una restauració d'aquest tipus, no, no estàs a casa mai. Gràcies a les lleis d'igualtat que algunes persones poden fer ús de la concreció horària i de les reduccions de jornada i tenir un temps amb la família. Però, clar, molt poca gent ho gaudeix. I, bueno, el que em deia del conveni de restauració moderna que s'ha signat, doncs, això no ens permet agafar-nos al nostre conveni de restauració d'hostaleria de Catalunya on els salaris serien dignes perquè són uns bons salaris. Jo l'he tingut aquest conveni i en el seu moment se'm va subrogar a una altra empresa i me'l van treure i el que dèiem vam passar de cobrar 8 euros i pico a 4,59. Jo no veig una pujada de salari des de fa 15 anys més que les promocions que he pogut tenir internes. Vull dir, aquesta és una altra cosa que, doncs, si haguéssim tingut un conveni adequat veuríem una pujada de sou. En fi, vull dir que a vegades quan es signen coses a nivell estatal no es tenen en compte que en els territoris, en els diferents territoris d'Espanya es viu d'una manera molt diferent i el cos de vida és molt diferent i això ho hem de tenir en compte tots. I això és una crítica que he de fer a la casa també perquè hem signat aquest conveni. Res, dir que el nostre ímpetu des de les persones delegades i des dels sindicalistes és lluitar per dignificar la nostra professió perquè crec que és una professió que és necessària socialment crec que fem una gran labor no només a restauració moderna sinó en general que l'hem de dignificar que hem de lluitar perquè es compleixin tots els drets de les persones que hi treballen i així seguirem lluitant fins que algun dia espero que ho aconseguim. Moltes gràcies. Moltes gràcies Ibori, moltes gràcies Anna. Abans de passar-vos la paraula per si algú vol fer alguna intervenció una brometa amb el que has dit d'un conveni de restauració moderna jo he pensat restauració moderna però pràctiques antigues. Totalment Totalment Molt bona aquesta I després la reflexió perquè tot el matí que estem parlant del diàleg de la necessitat que hi hagi una regulació però tenim un gran problema i és veritat que què passa quan la regulació ja hi és però no es compleix o quan la regulació mateixa afavoreix aquesta desregulació que bueno no ho sé se m'ha acudit ara també en aquest moment tot el dia que estem tot el matí que estem parlant d'això però però és veritat que de vegades ja ho tenim escrit però no es compleix però no es compleix si hi ha alguna pregunta alguna reflexió ara no ho sé això se'ns ha anat a salari a salari a salari a salari ridículs no només tenéis el problema en la hostelería a nivell aeroportuario també este verano ha sido absolutamente un caos no hi ha gent que el queixera que quixera trabajar el que ha comportat la pandèmia en tota la restauració del aeroporto más allá de las subrogaciones producidas por Aena aquel mítico lote 22 aquella segregación de toda la hostelería en el aeroporto que eso fue un machaque que cómo no empatizar además yo viviendo en el Prat del Llobregat que casi todo mi entorno o son de la hostelería o trabajan o tienen algún tipo de vinculación en el aeroporto que no se nos olvide que es como una pequeña ciudad así que mucho ánimo y en la medida que se pueda pues os ayudará amb el que calgui que com no pot ser d'una altra manera Gracias Maca Bueno buenos días agradeceros desde la FICA en este caso que hayáis expuesto tan crudamente porque es así tan crudamente la realidad de la hostelería y ahora me estaba acordando de un refrán que dice que no no sirva no mandes a quien mandó ni sirvas a quien sirvió porque muchas veces por eso es mi reconocimiento total y es lo que decía Igor al principio que nosotros en este caso utilizamos los servicios en este caso en nuestro tiempo de ocio y no nos damos cuenta muchas veces que el que está sirviéndonos en este caso o dándonos un servicio es un trabajador igual que nosotros y con unas condiciones en este caso como bien decíais pues mucho peores que en este caso los afortunados o afortunadas en este caso que podíamos ser otros trabajadores y yo cuando decía lo del futuro que decía que es muy negro y lo que habías dicho y has incidido y es verdad la pandemia ha florecido hizo florecer muchas circunstancias negativas y una de ellas fue los ERTE en este caso sobre todo los fijos discontinuos que sobre todo en los sectores de servicio eran y cogieron además en el tiempo de descanso yo mi mujer por ejemplo trabajaba en el Yegura es de la FSMC en este caso y le pasó también lo mismo se tuvo que comer su paro o sea siguió comiéndose paro y cuando tuvo que en el descanso siguiente se quedó este año ya ha tenido menos paro de lo que le pertocaba pero bueno aún pero el que está en la economía sumergida que eso ha pasado pero un montón porque al final lo que decíamos trabajas 12 horas con un contrato de 4 y cuando tenías que ir al ERTE cobrabas en función de lo que cotizabas en ese momento que eran las 4 horas por tanto si alguien ha sufrido en este caso son los trabajadores trabajadores de los servicios y cuando dice lo del futuro pues para contrarrestar eso y lo decía Nuria ahora tenemos la regulación pero no realmente hay que hacerla cumplir y nuestro sindicato en este caso ha reclamado infinidad de veces que el número de inspectores y inspectoras de trabajo tiene que aumentar y esto solo se soluciona persiguiendo persiguiendo y persiguiendo y persiguiendo porque no creo creo que todos los que estamos aquí vamos a un bar que sabemos que el camarero la camarera está contratada por 4 horas y que hace 12 no 12, 14 y mañana tiene fiesta pero como el jefe a no sé qué yo lo padezco diariamente que me pongo de los nervios pero al final por no estar discutiendo todo el día es lo que pasa pero simplemente eso nuestro agradecimiento por lo menos mi agradecimiento personal como decía la compañera empatizando totalmente con vosotras y con vosotros y sobre todo hacer hincapié y en este caso aprovechando que está Camil aquí con nosotros pues que sigamos en esa lucha de conseguir mayor inspección para poder perseguir eso y con eso lo que haremos es aumentar seguramente las condiciones de trabajo y que haya compañeros que se quieran integrar en esos puestos de trabajo porque seguramente serán más dignos muchas gracias ahora si queréis le contestáis a mí me gustaría también yo que soy un asido del Burger King ¿vale? porque porque es verdad no, no es verdad que ¿vale? sí, sí además prefiero Burger King me gusta más me gusta más el Burger King lo que pasa fuera de broma ¿no? ves ves la realidad en la FICA también tenemos sectores muy jodidos ¿eh? la FICA no solamente son grandes empresas dentro de la FICA tenemos también tenemos a nuestros pobres compañeros y compañeras del campo que podéis imaginar también en la situación en la que está por lo tanto desde la federación también somos conscientes de la precariedad que existe en Cataluña ¿no? pero a mí sí me gustaría decir que aquí también tenemos que también hacer un trabajo de autocrítica es decir cuando tú compañera decías que que se firman convenios que van en contra de los intereses de los profes trabajadores trabajadoras yo creo que aquí tenemos que también coger a los compañeros que hacen esas situaciones yo que me dedico a la negociación de los convenios siempre hay que tener mucho cuidado con lo que se negocia porque desde Madrid a veces se ven las cosas también de otra forma y no es una cuestión de criticar al sindicato el sindicato hace siempre lo que puede y siempre pensando en el beneficio de los trabajadores y las trabajadoras pero sí hacer una autocrítica de decir que estamos haciendo y hay que tener mucho cuidado con lo que se firma que no perjudique a nadie y a ti decirte que además tienes la suerte de ser del plan que eso es una maravilla siempre nosotros siempre hemos tenido mucha afinidad con los compañeros del campo porque nosotros también como ellos dependemos mucho de la climatología el día que hay 40 grados en julio no viene ni el tato porque está todo el mundo en la playa en cambio si hay como ahora que hace un frío que pela yo trabajo en un centro comercial y se pone a reventar pues nosotros también vivimos así un día llueve siempre nos toca el típico de hoy no se va a sentar nadie en la terraza y está el típico que se sienta pero igual te toca mojarte o sea si somos en el fondo somos muy parecidos y yo creo que hay que dejar una reflexión también para nuestros clientes nuestros clientes muchas veces a ver nosotros de formación profesional vamos a un sitio y enseguida vemos las cosas pero ¿a quién no le gusta ir a un hotel en la costa y coger media pensión normalmente coges desayuno y cena y dices no porque comer como voy a ir a la playa donde sea como fuera muchas veces nosotros pues de formación profesional te das cuenta que te atiende el desayuno y la cena el mismo y dices coño y al día siguiente al desayuno está el mismo y dices coño aquí ni 12 horas y muchas veces la gente no se da cuenta tú estás ahí son las cuatro y media de la tarde estás recogiendo y la gente se la suda traemos otro café oye tío que todos tenemos yo siempre digo lo mismo el día que que Pedro Sánchez anunció que nos mandaba a casa fue un viernes a las tres de la tarde yo estaba trabajando que puedes imaginar el revuelo que había en los compañeros de que va a pasar con nosotros que tal y había un tío allí lo que hicimos lo primero que hicimos fue mira vamos a repartir el bote por si no volvemos el bote del mes lo repartimos y había un tío allí y había un tío allí y tú dices y nos veía allí y todo había gente hostia que va a pasar no sé qué y el tío ahí traemos un café pero tío pero tú no estaba viendo las noticias el tío traemos un café bueno te lo traigo pero coño ponte en el lugar de los demás que todos queríamos ir a casa todo el mundo estaba ahí con que vamos a comprar papel higiénico vamos a no sé qué que nos vamos esto va a ser el fin del mundo y un tío allí que quiere un café cuando volvimos uno de los protocolos que puso la empresa fue la gente viene como haya foro limitado le coges el número y cuando tengas la mesa le llamas ah no no que yo me quedo la cola y tú decías hemos estado tres meses en casa y hay una cola de cien tíos aquí unos pegados con otros y claro a los dos meses nos volvieron a cerrar y dices coño yo fui a alerta tres veces tres veces y la gente también tiene que entender que que si uno va a la casa y te cierran a las dos y no te dejan entrar pues en un restaurante es lo mismo no puedes quedarte ahí de chachara hasta las una y media de la mañana porque hay gente que tiene una familia también y que muchas veces no lo cobras porque ayer me hice una entrevista en televisión y yo siempre digo lo mismo yo cuando entré en la hostelería mi horario era hasta que acabes así de claro y ahora es hasta las doce pero todavía hay sitios que dicen no es hasta las doce pero hay una mesa te quedas la gente tiene que entender que nosotros también tenemos vida bueno yo también me sumo a la reflexión que ha hecho el Sergio de que realmente vosotros trabajeo cuando nosotros estamos de cuerdas bueno si hay algún animalista a la sala que no se prendía malamente pero eso si reparteixes monos el cacauet el que tendrás son monos si dones bons salaris tendrás bons professionals i moltísimes gràcies jo crec que ha sigut un matí molt interessant de cadascuna de les taules hem pogut aprendre aquests espais deixen amb un aforament bueno ara ja estem amb família més limitat també és veritat que propicien més el diàleg la reflexió el poder bueno intercanviar experiències i per tant continuarem amb aquesta línia amb aquesta línia i per tant